Señor Presidente, señores senadores, es para conmemorar el Día del Militante. Cuando hablamos de militante estamos hablando de todos ciudadanos o ciudadanas que milita, no solamente que milita en la política y en el Partido Justicialista, sino que milita en cualquiera de los partidos. ¿Por qué hoy se festeja el Día del Militante? Porque fue el día que retornó Perón. Hoy hace 50 años que Perón pudo retornar a la Argentina después de 18 años de exilio, a donde las dictaduras militares y los sectores concentrados del poder económico no le permitían a la persona que más confianza tenía el pueblo argentino, en la persona que había hecho una revolución en paz en nuestra patria, al que había traído normativas y legislaciones que igualaba derechos, que le daba derechos a los trabajadores, que le daba derechos a las mujeres, que industrializó el país, la pequeña, la mediana y la gran industria creció tremendamente, que generó una infraestructura social nunca vista. A ese gobierno, ese gobierno que es uno de los gobiernos más importantes en la historia de la Argentina, le vino un borbadeo en Plaza de Mayo, matando a cientos de cientos de argentinos, el exilio, la persecución del líder de ese movimiento, y la persecución a mujeres y hombres peronistas que no podían tener ni siquiera bibliografía que tenga que ver con el peronismo. Esta es la historia y la realidad que muchos quieren negar. Y el retorno de Perón fue magnífico, el pueblo estuvo contento, salió a la calle, hubo confrontaciones, sí, había problemas, y esos problemas venían de justamente la falta del ejercicio democrático que padecía nuestra patria con los golpes dictatoriales del capital concentrado, como les dije, utilizando nuestras fuerzas armadas. Entonces, hoy, a 50 años del retorno de Perón, festejamos el Día del Militante a nivel nacional, porque así se determinó, seguramente, luego de consensuar con los distintos sectores políticos de la patria. Pero yo creo que el militante también es aquel que milita en la cultura, que milita en el deporte, que milita en lo social, en las distintas organizaciones. Así que me parece que la trascendencia de ese día no puede pasar como un día a más. Valorar y hacerle saber, aquellos que militan, distintas causas, que este Senado lo tiene en cuenta, que hoy les rendimos honores, que les rendimos homenaje, me parece muy, muy importante. Feliz Día del Militante a todas las mujeres y hombres militantes de la provincia de Salta. Muchas gracias.